Presentándose como siempre en esta cuarta que iba por pobre él sin sorpresa con la llengua de la plaza Cuarto de Villa aproximadamente de edad de 7 años Felicia tiempo para desprender Representando los colores de Hacienda de Triana A del estado de Zacatecas y que no decaiga el ánimo y que venga el apoyo para la gente de Zacatecas Hacienda de Triana A Esperando el momento y arranca sacándole la carrera a su yegua para entrar al rectángulo y jalar la rienda ¡Añadimos! ¡Añadimos! ¡Nos vas! ¡Nos vas del juego a los reyes! ¿Qué manera de presentarse Alejandro Goye en la suerte o en el Movimiento de la Junta? Los señores jueces tienen el servicio de la Junta. Queremos recordarles significarles que los señores jueces son el licenciado José Luis Luis Pintor, coordinador nacional del Colegio Nacional de Jueces de Coahuila, el doctor Luis 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 Cardenas de Coahuila, Fernando Bravo Hernández de Hidalgo, el ingeniero José Francisco Rosana Mendoza de Jalisco, Juan José Mariscal Ábalos de Jalisco, Joel Magraña Martínez de Jalisco, Udobadogas Casillas de Jalisco, Luis Fernando Rosales Ocampo de Jalisco, Héctor Méndez Nuñez de la Ciudad de México, Juan Carlos Córdoba, de la Ciudad de México Rafael Sánchez Mancosa, de Tabasco José Adrián Cochizurita, de Tabasco Perla Fonta, de Querétaro Dos tiempos, una longitud de 18 metros Carlos Alberto López, de Luis Potosí Y José Juan González Saucedo, de Atuás Caliente Estos son los encargados de castigar el campeonato nacional Bueno, ya vimos al señor Alejandro Lóñico del primer ejercicio Que es el giro, por los lados como se conocen en la charrería Tendrá que hacerlo por un lado y por el otro Imprimiendo de velocidad y vean como el ejemplar como un punto de apoyo Se desplaza para hacer de manera correcta Y esto es digno del aplauso ¡Venga el aplauso para Alejandro Lóñico! Y bueno, vamos a seguir todas las acciones Tenemos de qué manera Alejandro Lóñico está trabajando De una manera espectacular De una manera realmente Demostrando cómo los navarios, las hiedas trabajan Al mandarles coca, al mandarles fuerza buena No forzarlos, sino invitarnos Invitarnos a hacer lo que nosotros necesitamos Esto, esto es la disciplina, esto es la escuela Esto es la rienda charra Con tranquilidad, con serenidad, con mucha paciencia Al caballo, al caballo, se va enzoada Vean nada más de qué manera esta bonita yegua, la francha Santa Cecilia Está trabajando junto con su milita Ahí están esos explosivos movimientos Y le llaman el equipo de respaldo Con tranquilidad ¿Qué quieres que haga? Y dime, solamente guíame No me forzo Solo 10 millones de resultados Vean nada más Esto, esto es la milita charra Es la rienda charra Esto es lo que nos dice a lo largo de ancho de plomo y de reacción La buena manera de trabajar a los caballos Además, la tradición Por lo que vestirse de charro Es vestirse de postulón Vean nada más El traje de Alejandro Coni La montura La chavalera La disculpa El petropecario La cabezada La rienda Todo, todo es arrequesanía Por eso la charrería fue nombrada Patrimonio Inmaterial Inmaterial De la humanidad De la humanidad Por más de 500 años de tradición Ya viene ahora Al paso francesco Al paso de las grandes distancias Se han hecho las cosas Y se han hecho viva Que se escuche Fuerte, muy fuerte Un aplauso La oración del Camino de Pasco Y de todos los intercambios Para Alejandro Coni Y esta preciosa fiesta A la vía A la vía A la vía A la vía ¡Gracias! ¡Gracias! Los tres portillos de don Vicente Fernández, que se escuchen la voz y don. La significación. Adelante profesor Julio Blanca. Bueno, pues solamente esperando que el laboral de la venia reingresar al terreno de las sanciones y vivir unas emociones en los sentidos más internos del físico. Así se vive el Congreso de Campeonato Nacional, Pamellón Don Pasco, Morelia Michoacán, 2019. Dándole tiempo a los amigos calígrafos, gente trabajadora que desde la preparación de escenarios estuvieron antiguos. Enhorabuena, señores calígrafos, reconoce su trabajo. Y él, en el cargado de la cala de caballo, el producto de comida de don Vicente y doña en el coquita, Gerardo Fernández Abarca, y dedica a su señor esposa la cala porque hoy cumple años la señora Álvaro de la Cala. Base de 15, 27, 18, 13 en la punta. Uno de la tarso, abandona al momento de presentar el freno. Dos de la derecha, un cuarto de la...